¡Música! ...off the record pero para toda la gente que está escuchando la radio. Bueno, un gusto saludarte Mario y por supuesto saludar a todos los vecinos, a todos los oyentes de Arroyito y bueno, hoy estamos firmando un convenio con la Intendencia de Tu Ciudad, justamente tendiendo a beneficiar a los vecinos, aquellos vecinos que en virtud de las infracciones tienen que hacer el recupero de puntos, anteriormente tenían que ir a San Francisco a hacer el curso, esto como vos bien lo sabrás dificulta las complicaciones en el trabajo, las erogaciones que hay que hacer, bueno, todo un viaje que a través de este convenio se ahorrarían porque la definición del municipio de San Francisco con el de Arroyito ha sido extender el centro de recupero de puntos para que los vecinos de Arroyito puedan tener una extensión áulica aquí y poder hacerlo en su ciudad sin tener que incomodarse en tener que viajar a San Francisco. Martín, ya gustaron los detalles de este convenio, ya se sabe cuándo se abre esta aula. Era necesario firmar el convenio para después lograr la aprobación de la Dirección de Prevención de Tránsito de la provincia de Córdoba, era necesario manifestar la voluntad de ambos intendentes, la voluntad nuestra de extender un aula a Arroyito del municipio de San Francisco, la firma del convenio de Arroyito y a partir de este convenio, con la aprobación que tengan de los sendos Consejo Deliberante, la posibilidad de elevarlo a la provincia para la habilitación del mismo. Bien, ¿se estima un tiempo aproximado para este acto? Y bueno, en la medida de que agilicemos los convenios, ya por lo menos nos pusimos de acuerdo entre los intendentes rápidamente y bueno, ahora hay que votarlos en los respectivos consejos, ya iniciaron las sesiones en San Francisco por lo menos y de esa manera, una vez que están aprobados los dos, enviarlos a la provincia y yo creo que la habilitación es rápida, dado que el centro de San Francisco ya está, digamos, habilitado, ya está en franco funcionamiento. Bien, respecto de otro tema que no tiene que ver con esto, sino con ya su ciudad en particular, hace poco se hizo el Festival de la Buena Mesa, estuvimos con la radio allí, obviamente transmitiendo, la última jornada había quedado trunca, después finalmente se realizó con los tequis y ahora llegan los nocheros a San Francisco tan pedidos por la gente. Sí, habíamos visto que principalmente las mujeres tenían una expectativa en escuchar los nocheros con este nuevo compact que han lanzado y bueno, nosotros en vez de reprogramarlo para el otro año, porque tranquilamente podríamos haber reprogramado los nocheros con un festival para el próximo Festival de la Buena Mesa, que ya estamos programándolo, definimos que no, definimos festejar y honrar a nuestras mujeres en el mes de marzo, como bien tiene en su día, con todos los festejos que están habiendo en todos lados, nosotros definimos hacerlo para las mujeres de San Francisco y para la región, ofreciendo a los nocheros, a este festival de características internacional que tienen los nocheros, va a estar en la Plaza Cívica con entrada gratuita y libre, el viernes 15 a las 21 y 30 horas. Así que aprovechamos para invitar por supuesto a todos los vecinos de Arroyito, especialmente a las mujeres, que puedan estar acompañados de toda su familia, porque creemos también que en estos conceptos, estos espectáculos son muchas veces muy caros y eso impide que la familia participe, que la familia vaya. Bueno, este espectáculo es totalmente gratuito para festejar, para honrar a nuestras mujeres y de esta manera invitarlos también a no tener ninguna excusa para recorrer San Francisco, para ver el espectáculo, para pasarla bien, para dar una vuelta por el centro, para comer algo y pasarla bien, pasarla en familia. Los que no puedan ir igual, de todas maneras, van a tener acá la transmisión exclusiva de arroyitocidad.com.ar y de la FM Top. Sí, me comentaban, la verdad que quiero agradecer que ustedes lo puedan estar transmitiendo, como hicieron con La Buena Mesa, que nos permite potenciar los hechos culturales del interior del interior y para aquellos que no puedan ir, pueden escuchar el recital en vivo a través de ustedes. Así que agradecerles, agradecerles también por cómo nos acompañaron en la fiesta del humor de La Buena Mesa y la Canción, que han sumado un granito de arena, como todos, para hacer esa gran montaña que fue un espectáculo y un festival que tal vez muchos no confiaban o no lo tenían en cuenta, convirtiéndose en uno de los festivales de más convocatoria en la provincia de Córdoba. Muchos medios estuvieron allí a nivel nacional, también en provincial. Le pregunto por algo muy importante, ya ha comenzado el año lectivo en cuanto a primario, secundario, nivel inicial, falta el nivel terciario y superior, que en San Francisco conoce muy bien el tema y tiene muchas oportunidades. La verdad que estamos muy contentos con el inicio, ya con las matriculaciones. San Francisco se está instalando como uno de los polos educativos más importantes de la región centro. Estamos trabajando y yo pienso soñar en que San Francisco, si sigue con esta política en 6, 7 años, ¿por qué no declararlo ciudad universitaria con más de 10.000 estudiantes? Hoy estamos cerca de los 7.000 estudiantes entre presenciales y semipresenciales. Y hoy hablaba, apenas empezamos la nota, conversaba con Mauricio también, del CUF, del Centro Universitario San Francisco, que es un centro nuevo que se ha abierto hace muy poco tiempo y ya tiene 750 inscriptos. Estamos llegando casi a los 800 inscriptos, pero de los cuales me sorprendían los datos de la licenciatura de educación. Son 400 pre-inscriptos y de un 35% aproximadamente de afuera. Y en eso hay un altísimo porcentaje de docentes de Arroyito que se han anotado y eso habla muy bien de los docentes de Arroyito, de la calidad educativa y de cómo va a ir mejorando la educación nuestra con esta capacitación, que por lo general estaban en las grandes ciudades o por lo general eran privadas y que salía mucho dinero a hacerlo. Y bueno, esto es cómo benefician los polos educativos regionales, cómo terminan beneficiando también a todas nuestras ciudades. Hay mucha interacción entre Arroyito y San Francisco por esto del estudio, también por esto del convenio que han firmado hoy. ¿Algún otro plan para el futuro? Bueno, estamos trabajando culturalmente, Mauricio lo decía. Nosotros tenemos una gran relación y un flujo en materia de cultura. También, bueno, yo siempre lo digo, yo estudié en una escuela técnica, tengo muchísimos amigos que estudiaban no solo de Arroyito, sino del tío y de tránsito que después terminaron trabajando muchos en empresas de Arroyito con una gran captación. Inclusive nosotros vemos muchas veces cómo de Arroyito buscan empleados de nuestra ciudad para venir a crecer y a desarrollarse aquí. Así que las relaciones de Arroyito y San Francisco son muchas. Las relaciones también tienen que ver en reclamos que planteamos juntos desde todos los órganos políticos. Lo de la Ruta 19 sinceramente es una vergüenza nacional, es la verdad un pedido histórico. Habla de la seguridad nuestra, pero también habla de la falta de la producción. Somos uno de los departamentos, y ni que hablar de la patria productiva que es Arroyito como San Francisco, que más recursos pone y que la verdad no lo vemos reflejado en obra. Faltan planes de vivienda, faltan rutas. Bueno, ustedes tienen posibilidades de gas, pero la mayoría de las poblaciones en la ruta y en la vera de la 19 y Departamento de San Justo no tienen gas natural. Imagínate lo que podríamos producir, crecer, digamos, y tener más empleo y generar más riqueza para todos los argentinos. Bueno, estas obras son obras que nosotros tenemos que seguir reclamando, tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir desde todos los órganos y de todas las gestiones. Así que, además de todo lo que decís, hay planteos en comunes que nosotros tenemos que seguir acompañando, tenemos que forzar de una vez por todas que estas decisiones pasen de planteos a soluciones. Bien, seguramente la gente se lo va a agradecer y bueno, yo le agradezco esta nota y queda la invitación hecha para el día 15 de marzo. Viernes 15 empezamos con, empiezan, van a estar también, te digo, los cuatro rumbos, un grupo de nuestra región con gente de Las Varillas, todos ustedes lo vieron actuar. La verdad que para nosotros es todo un placer. María Eleni la encrucijada, una chica que fue revelación en Cosquín, que estuvo actuando en Cosquín. O sea que van a tener unos grupos antes, que también los quiero nombrar. Y por supuesto invitarlos, viernes a la noche, los esperamos en San Francisco para homenajear a las mujeres y para que recorran la ciudad, para que vean, digamos, cómo está la misma en el centro. Y yo lo único que deseo es que sean tan bien recibidos como lo he sido yo cada vez que visité Arroyito. Gracias. Gracias a ustedes. Arroyito.